Acaba de avanzar que el espacio de regimiento que conocimos todos va a ser utilizado por los residentes de Blanca de Silos para meter los vehículos mientras que duran las obras. No sé si nos puede avanzar un poco en temas de movilidad el tema de la Semana Santa. Al final ese espacio se utilizó como aparcamiento disuasorio, el de la zona de urbanismo al final no dio tiempo a hacer la obra. No sé si ya tienen ese planteamiento de cara a la Semana Santa que está a la buena de la esquina. De la misma forma que lo deberíamos para el puente de la Inmaculada, ahora evidentemente y de cara al buen tiempo también vamos a intentar implementar las mismas medidas que se pensaron entonces y que darán solución a parte del problema que se nos originará en Semana Santa. Pero sí, implementaremos esas medidas que estaban previstas. Sí, los problemas que tenemos en la ciudad siempre con el incremento de los visitantes y el hecho de que los parquings estén llenos y que no podamos, no tuviéramos resueltos con esos parquings disuasorios que hemos anunciado que vamos a hacer. Yo quería preguntarle sobre el coche que el otro día pasó por abajo de los arcos de la producción en la zona de urbanismo al final para aparcar. Gracias.